Yo me enamoré de aquel que su vida le dio por mi en la luz Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Siento, tengo ganas de volar al firmamento Que haya el mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Yo jamás, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Que este corazón a mí me late sin parar Porque hay uno que me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Amo, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos Por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Y más imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que es amor mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor Y más imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Mi dulce paz Mi dulce paz Mi dulce paz Mi dulce paz Gracias.